Amigos, comenzando una nueva semana de febrero, donde todos, muchos parten sus vacaciones, otros ya están de regreso en sus casas. Se les acabó las vacaciones, pero no se preocupen porque acá vamos a estar nosotros para acompañarlos este caluroso verano. Hoy, 5 de febrero, ¿me pueden creer? Que se celebra el Día del Hombre del Clima. Sí, increíble. ¡Qué importante! ¡Saludos, Iván Surres! ¡Súper importante! Pero me avisa que se celebre, o sea, está bien que se celebre, pero es como rebuscado. Pero claro, son muy importantes, como dice Álvaro, sobre todo en estos tiempos en que hay una inestabilidad en general en el mundo, producto del cambio climático. Entonces, como que puede pasar cualquier cosa. Yo siento eso. Pero dime, mira, ¡música de desafío! ¡Desafío de Patricio! Dime 5 lectores de noticias, del tiempo. No me sé los nombres. ¡Michel Adams! Ya, me he hecho la... No, Gina Suárez, no. La niña que trabaja... Iván Torres. La niña que trabaja... Iván Torres. La niña que... ¿Cómo digo? ¡Goberto Gutiérrez! ¿Yulia Tierra? Sí, eso acá. ¡Yulia Tierra! ¡Lorena Galvez! ¿Qué más? ¡Lorena Galvez! ¡Ay, tenéis! Es que no me acuerdo. Willy, Willy... La Carola Infante. Willy, Willy... ¿La Marlene? ¿Carola Infante. Carola Infante. La licenciada Tetarelli. Toma. Marlera Oliva... No, la... Marlera Oliva también. No sé si lo... No me acuerdo el nombre del amigo de Chilevisión, que además es kinesiólogo y chiropráctico. Que es un 7, que está en la... Eduardo Saez. Eduardo Saez. Eduardo Saez. Ahí tenéis. Bueno, para todos ellos, le dedicamos este capítulo de hoy, donde vamos a hablar del tiempo. Y, Álvaro, entiendo que vas a cocinar comida de temporada. Comida de temporada. Bueno, pero miren, por favor, yo quiero mostrar... Miren los colores. ¡Qué límites! Esa es la grasa que tenemos en Chile. ¿Ah? Miren. Entonces yo, este mes, por lo general, voy a hacer comida temporal, que en el fondo tiene que ver con los productos que vienen, a propósito del clima, además. Claro. Que muchos productores se fijan en el clima, justamente para ver cómo vienen las cosechas. Entonces, miren, por favor, estas mezclas. Y vamos a hacer dos maneras de hacer tomate. ¿Ya? Pero una que es muy típica de nosotros, chilenas, que se ocupa mucho en el campo, en la cordillera, y la otra son unos huevitos con tomate. ¡Oh! Tomate con cebolla. Muy bien. El tomate limache. Oye, el tomate limache es el más rico de todo. ¿A ese río el olor? El tomate limache es horrible. Pueden saber encontrar tomate rico, pero es cierto. Tomate grande, tomate limache. Se agradece un tomate bueno y yo ahora estoy comprando los chiquititos. Tiene que estar siempre con marraqueta. Sí. También me gusta. A mí me está saliendo mi plantita con el tomate cherry. ¿En serio? ¡Mira! 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 A propósito, a ver tu plantita, ven acá, porque comenzamos este capítulo 5 de febrero. ¡Ah! ¿Qué te estás haciendo? Sí. Con la cruzada de Charon Stone y con el minuto de... ¡Fu! La Fran, el minuto de confianza de la Fran. ¡Mira! 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 Quería gente preciosa, hoy día vengo con algo puntual, con una molesta puntual y con una queja puntual. ¡Mira! ¡Mira! Los animalitos. Hace mucho, pero mucho calor en este mes y sigo viendo a personas paseando a los perros en las horas de calor, donde se queman los cojinetes. ¡Mira! 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 Los cojinetes se queman... ¿Qué es el cojinete? Tú deberías saberlo si tienen, si compraste un perrito. Se les queman las patitas hasta hacerse llagas. Entonces quiero invitar, por favor, a toda la gente y le pongan zapatitos de perrito o no los saquen a pasear en las horas de más calor, hidrátenlo y por favor, si sacan a pasear a sus perros, que sea con bozal en el caso que sea necesario y con correa, porque andan muchos perritos de ciertas casas metiéndose a otras casas y puede quedar una tragedia o una desgracia. ¿Eso? ¿Quieren decir algo? ¡No, hermano! ¡Saludo a mi perrito! ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡Qué obvio! Pero solamente decir que sí, valió tu minuto de confianza porque es un tema que cada vez más gente tiene mascotas y tiene que ver con la tenencia responsable. Ahora, hacer un llamado, ponerle botas a los perros a mí no me parece. A mí tampoco, pero si es una abuela que solo puede salir a trabajar, o sea, a pasear a las 3 de la tarde. Claro. Porque a las otras horas tiene que coser. Tiene que ver, claro, con eso, con elegir el horario apropiado para que el perrito no se queme. Está muy bien, hay muy linda la intención, pero hay que también cuidar la salud de los coji-méteres. ¡Bravo! Volvemos al tiro, Pérez, no se vayan. Ya volvemos. ¡Buenos días! 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 Con buena onda, con alegría, acompañándolos este verano 2024 y hablando sobre el hombre del tiempo, que hoy estamos celebrando el hombre del tiempo. Álvaro va a cocinar comida de temporada, hasta luego va a ir cortando los tomates. Hay gente que dice que el cuerpo le avisa cuando va a llover. Cuando va a ser frío. ¿Cuándo le duele la rodilla? A mí me duele la rodilla. ¿A ti me duele? Sí, sí. ¿Duele la rodilla? Vale. Cuando va a llover, te duele la rodilla. Yo creo que es por la humedad. Yo creo. ¿La humedad? Yo creo que es por la presión atmosférica. Ah, también. No, sí, de verdad. No, sí, de verdad. A mí me duelen en la rodilla y a mi mamá también. Las articulaciones le empiezan a llover cuando va a ser frío o viene la lluvia. A ustedes en la casa les pasa eso, cuéntenos a través de las redes sociales. Les avisa su cuerpo que viene un cambio en el tiempo. ¿En qué le duele? Es raro eso, igual es curioso. ¿A ti no te pasa? No. ¿En serio? Nada. ¿Pero eres la misma así? No, sí. No me pasa absolutamente nada. Ay, qué heavy. La verdad es su conexión con la naturaleza. Yo me conecto con estos guapetones que vienen a continuación. A ver. Los lectores del tiempo más sexys de todo el mundo. A ver. Ah, ya. Vamos a ir con el primero. Se llama de TV española. Es como argentino. Pero es como francés. Es de la televisión española. Albert Badmiel. Albert Badmiel. A ver, no me gusta. Meteorólogo y presentador de televisión español de 51 años. Le dicen George Clooney el tiempo. Sí. No, yo encuentro más guapo el pollo, honestamente. Ahí me tiene. Yo encuentro mucho más guapo el pollo. Oye, pero el pollo se parece más a George Clooney. Tiene su cosa, es cierto. Sin barba, me gusta. Se parece a George Clooney igual que el pollo. Cierto. Vamos con el siguiente. Se parece al pollo el gallo. ¿A quién? Más que George Clooney se parece al pollo. Él es de ABC News. Se llama Rob Marciano. ¿Qué? A él. A él está guapo igual. Él está bueno. Rob Marciano. Buenas tardes. Vaya la parada. Vaya la parada. Vaya la parada, ¿no? Me encanta. Sí, yo le encuentro guapo. No, pero tiene la ensalada de dientes. Esa es la gracia. Tiene ensalada. ¿Tiene ensalada de los dientes? Tiene ensalada de dientes. Ah, de dientes. Mira, mira, mira la quijada. ¿No está ahí? Manu. Tiene quijada. Tiene buena frente el hombre. Y yo también. Yo también. Yo también. Yo también. No, es guapo. Es guapo. Me parece bien si... Oye, es porque son sexos. Los gallos no están ahí por bonito. Porque tienen que estudiar. Pero en este ranking están por bonito. Es sexo. Muy bien, América. Hay que leer el tiempo. Es el inicio de una gran carrera televisiva. Piensa en Eduardo Fuentes. Partió leyendo el tiempo. El mes pasado ha visto el Festival Dolmue. Ahora es el matinal. Algo está hirviendo. Está tirando mucho humo. Por favor. ¿Qué? No. No, en la tetera. El hervidor. El hervidor. No, la tetera. Está todo controlado. Está hirviendo calor en todo. Está todo controlado. Igual yo apago el hervidor. No lo dejo que solito. Pero se supone que sale suerte. Ya apaga solo. Es que no. Me estresa el hervidor así como. Es como cuando pagáis en el supermercado. Te dicen. Ahora retire sus cosas. Por favor, retire sus cosas. Ah, no. Porque tú no pagáis en las cajas rápidas. ¿No le pasa a usted en la casa? Qué cosa más desagradable. Es como que te estresa para echarte. O la típica que uno... Sí, yo también a veces pago en las cajas rápidas. Pero como que hay cachao que siempre falla la cuestión. Siempre. Yo nunca he hecho la operación sin tener que llamar a un supervisor y que ponga su tarjeta. Porque me dicen, no coincide el peso, ponte tú. El peso. Oh, llame al supervisor. Con la cuestión chipinchante. Es que te dicen, no le faltan pesos para el kilo. No, no, compré el copete y usted es mayor de 18. Sí, me dicen a mí. Le juro, le juro que sí. ¿Te ven la cara? Sí. Oye, pero es un piropa a estas alturas que te pidan carnet por el copete. Vamos con otro sexy. A ver. Tomás. Ah. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Chaco. 44 años. Pesadito. Trabaja en el tiempo la BBC. Pero es medio pachacho, ¿no? Tiene mucha cabeza. Es polaco. Y bueno. Sí, tiene como cuerpo fósforo. Tiene como sí, tiene un cuerpo raro, güey. Sí, como sí. ¿Pachacho? Sí, medio pachacho, sí. Ay, qué bien, tía. Esa palabra pachacho. Porque qué es pachacho, es como... Como chico de patas cortas. Yo soy pachacha. Mira, usted le doy un dato. Con todo respeto, es como Asla. Y eso. Ay, no, está ahí loco. Te doy un dato de esa foto. Pero que Asla es más sexy. De esa foto que se ve con el boxer negro. Tú caché que cuando tú ves que hay fotos así con ropa interior, después se las tienen que trucar. Porque se supone que no puede haber relieve. No se puede ver. Se lo tiene que eliminar. Mira. Queda como un quema. Queda como un quema. O sea, tiene que ser en dos D. En dos D. En dos D. No puede ser treme. No puede ser treme. Está muy marcado, me cargó. Me asco. Ahora igual se agradece porque uno... O sea, uno espera la información. Pero si además se la da un gallo estupendo. Ahí me gusta más. Cuanto que bien se agradece. Pero ahí se ve... Oye, qué feladero. No. Como humorista. No. Como jígolo. Ya lo dije. Como jígolo. Un poquito. Mira, esa foto así es como muy... ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! Ya vamos con otro. Hoy me enfocan. 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 Este se llama Mike Booth. Trabaja en Fox en Nueva York. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, bien leí el tiempo así! ¡Simpático! No, va igual a... Ahora. Pero ese lo encuentro manchotenido. Sí. Ese lo encuentro manchotenido. Oye, y esos rulitos. ¡Ay, se los sacó! ¿Por qué habrá noticiero para mujeres? ¿El rulito? No, si hay... Sí, pues sí hay. Lectura de tiempo para mujeres. Porque la verdad que en su tiempo... Sí, se parece a la roca. Sí, mucho. No, yo con este me caso. ¿No se acuerdan una niña que leía el tiempo y se empezaba a desnudar? ¿Eso era en Rusia? La Tetarelli, acá en Chile. La Tetarelli. No, pero eso lo copió de una extranjera. Sí, había una extranjera. Había una extranjera. ¿Qué va a decir, Patricio? En quien los hombres... No hay noticiero como lectura de tiempo para mujeres con hombres que se van desnudando. ¡Ah! ¿Qué no se dio? Pero que eso ya yo creo que como están los tiempos ya no corren. ¿Pero tú verías que hay un gallo que se saca la ropa, así como... ¿No te llama la atención? Pero si a una persona le gusta sacarse la ropa en público... No se la saque, pero uno en el fondo agradece si es buen mozo, bien. Si no, da lo mismo. Uno quiere la información del día. Yo estaría teniendo el tiempo con él. Pero me cae súper bien, lo encuentro simpático. Tiene 55 años. ¿Cuánto? 55. Trabajó en Good Day, New York. Estudió en la Universidad de California. ¡Wow! ¡California! ¿Y este otro? Oye, este se parece a Adam Joseph. Ricardo, o sea, Montaner. ¡Mira! ¡Ah, no, me equivoqué! Se parece a Cano y Dance. ¿Era igual a Cano y Dance? ¡Oh! Se llama Adam Joseph. ¿Qué es lo de la noche, dicen él? ¿Igual a Cano y Dance? Tiene una guaguita recién nacida. Mira las cosas que uno sabe. Mira las cosas que uno sabe. Mira cómo se le marca la vena en la anterior, en la frente. ¡Ah, de Filadelfia! ¡Tiene la vena en la cabeza! ¡Sí, la vena en la vena! ¡Ah, momento! Salió del clóset y presentó a su familia. ¡Ah! Y tiene una guaguita recién nacida. Entonces no se parece al hermano Lanacha. También tiene que haber diversidad en los trabajos. ¿Cómo? El gallo salió al clóset. ¿Ya? ¿Tiene L&J? Sí. ¿Pero tiene familia? Mira, ese le ve la vena. Es una guaguita. ¿Ah? Si tiene una guaguita, pues si ahora todas las parejas, o sea, donde se permite la ley pueden adoptar. Chile cambió. Chile cambió. Pero ustedes no han cambiado. Lo noto. No han cambiado ustedes. Somos retrógras. En otro momento, más tarde, vamos a ver una lectora de noticias de, perdón, del tiempo acá en Claudia Conversa. ¡Sí, pues! ¡Vamos a la cosa! Se ha estado preparando, se ha estado preparando. No sé quién será. Pero Patricio Soto Mayor... ¿Por eso está la titi? ¿Qué pasó con la titi? ¡Oh, la titi! ¿Qué le pasó a la titi? ¿Por qué no llegó? Está a la playa. Está de vacaciones. Ya, pero... Ven a la cocina, vámonos todos a la cocina a acompañar a Patricio Soto Mayor. ¿Podemos echar esto, por favor? Miren el color que agarra. A ver. ¿El color? Ahí está. Mírense. Y huele, mira. Olor real a tomate real. ¡Qué rico! Así huele el tomate. ¡Qué rico! Así huele el tomate. Me acuerdo del quiso. Yo también. De la señora que vendía ahí, arriba, en esa como... Sí, que vendía... En las cabañas. En las cabañas vendía tomate. Tenía como su local ahí, ¿cachai? ¿Ya? Sí, pura comida fresca, rica. Y vendía chiqui. Sí. Oye, vamos a... Leernos el tiempo, de todas maneras. Tiene que leernos el tiempo. ¡Qué ropa! Mira, Alvarito ya tiene su plato preparado, que queremos probar. ¡Ay! Ah, tienen hambre los cachaios. No, ¿quién no muestra? No, muestra de si pide hasta el mismo. Ya, les voy a mostrar este, porque se lo quiere comer antes que se lo coman. Miren, por favor, los colores de... Si no es verano esto. ¡Qué hermoso! Ah, es color del verano. Mira, ya, te voy a contar una cosa. Este es muy típico de la parte cordillerana de Chile. ¿En serio? Se llama así, se llama un picantito. Cuando te invitan un picantito, en la parte más profunda de la cordillera, los jardineros te dicen, ¿quiere comerse un picantito? Esto es... Yo le digo, Alvarito, sí, de un picantito. Mira, esto es queso fresco. Yo so fresco, recién salvo, con la leche que hacen, con un poquito de ají verde y tomate de... Pero sí, recién... Y cilantro. Esto se come con piel. Yo le echo un poquito de perejil. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el chacho pedre y esto? No, esto es distinto, porque esto no tiene ni ajo, ni cebolla, nada. Solamente tomate, que se mezcla con el quesillo, con el queso fresco en este caso, y ají verde. Esto va con una marraqueta, que veo que no van a esperar. No, entonces... Hay marraqueta y marraqueta. Oye, pero es que esto es para sopear con la marraqueta. De quesito, Álvaro. Esto se sopea con la marraqueta. Sí, con gusto. De verdad. Vamos a esperar esas marraquetitas que están en el horno. Y vengan para acá, acompáñenme. ¿Para dónde vamos? Porque seguramente muchas personas todavía están guardando... Hay cachado que hay gente que le gusta tomar vacaciones y dicen, pero yo no quiero que esté lleno, me carga. Y se toma como las últimas semanas de febrero. Incluso hay algunos que planifican y dicen, me gusta la playa más desocupada. Bueno, en marzo se toman vacaciones. Bueno, cuando sean tus vacaciones, preocúpate de llevar tu Subabit. Recuerda que este suplemento natural lo tienes que tomar todo el año, no es solamente en el invierno. Entonces calcula cuántos frascos te faltan para que no te falte nunca en vacaciones estas vitaminas, estos minerales, que te ayudan a fortalecer tu sistema inmune y te pueden mejorar la calidad de vida. Se vende en la página que tiene despacho a todo Chile, www.subabit.com. También en las tiendas Naturland, que puedes comprarlas ahí directamente y te ahorras el despacho. Hay packs súper convenientes de 3, de 6, de 12. Así que te lo recomiendo. Para hombres y mujeres sobre 15 años, Subabit, cuídate este verano. Cuídate este 2024. ¿Volvemos al tiro? ¿Nos esperan? Qué bueno, gracias. Estamos de regreso, nos comimos todo el queso. Oye, se comieron todo antes de la marraqueta. Es que a la hora de 11. No te pone mal genio, Álvaro. Cuando estás cocinando, que te empiecen a comer un ingrediente. Un poquito, sí, pero con ustedes yo acepto lo que sea. Ah, entonces pasa para acá. Y me acordé en lugar de ir a mi pollo en conservar y cocinar a la Virginia María. O sea, es que era tanto lo que todo el mundo le sacaba que se quedaba sin ingredientes, que se enojaba de verdad. Bueno, ¿a qué me ha pasado? Que no se me ha rabia. Me ha pasado. Ahora estoy quedando sin queso roya. A mí me pasa cuando hago kubbe, que son estas bolitas de carne molida. Ay, qué ricas son. ¿Qué es el kubbe? Es comida árabe. ¿Frito? O sea, ¿frito o...? No, lo hago así nomás, crudo. Crudo. Y empiezo así, ¿cachai? Todo un proceso y voy poniendo así las bolitas en el plato. Y viene un hijo X o hija X o persona X. O un hijo de la... Y empiezan a comérselas, ¿cachai? Ya lo llevan a tres y te comen tres. Sí, y te comen tres. Y al final pierde todo sentido. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, estamos hablando del tiempo. ¿Sabes por qué? Porque hoy día se celebra el Día Internacional del Hombre del Tiempo, de los meteorólogos. Y queremos hablar sobre climas extremos que han sido una constante el año pasado, 2023, y lo siguen siendo este 2024, producto del cambio climático. Hemos visto unos fenómenos y uno realmente dice, acá puede pasar cualquier cosa, cualquier día. Vamos a revisar. Como en este programa. 35 grados, ¿se acuerdan para Navidad? Sí. 35 grados vivió la Navidad pasada. Ah, fue la pasada. Fue la más calurosa en 50 años. Sobre 35 años, 35 años grados. Ya espero, Claudia. Gracias, Claudia. Conéctate, enchúfate. Grados, grados. Sí, fue caluroso, me acuerdo perfecto ese día. O sea, fíjate que ese día yo me encerré y no quise saber de nada. Por la noche estaba más fresquito. Pero antes de grabar, estaba encerrada, grabamos. Y volví a mí, volví. Y volví a mí. Y me puse el ventilador. Puse el ventilador y me tiraba agua con el rociador. Vamos con otro. Una luz de agua y rocas derriba un puente peatonal en segundos. Esto sucedió en Argentina. Oh, bueno, en diciembre pasado, ¿te acordáis? Sí. Había asumido mi ley recién y quedó la embarrada en Argentina. Ah, no me acordaba de esa noticia. No, fue heavy. Este tipo de cosas que antes pasaban muy de vez en cuando y eran noticias en todos lados, ahora son como pan de cada día. Yo siento que de verdad a uno ya no le sorprende. Oye, ahora el verano con tanto calor, como que la gente se olvidó de lo que pasó, ¿cachai? Como que te olvidás y que llueve en un par de veces más va a llover. ¿Y de a mí una vez nevó en diciembre? Sí. Sí, ¿no siempre? ¿Una vez? Sí, una vez nevó en diciembre. Sí, que fue muy raro. Fue muy heavy. Yo creo que se había muerto de Europa. Ah. Mira, fíjate que además pasa que uno como que ve primero lo que pasa en Europa, en el hemisferio norte, y de ahí uno sabe cómo se le viene la mano. Así viene. O sea, cómo se le viene la mano. Ahí es tremendo. No, es que hay que achar los matinales que muestran como un mapa y está todo rojo. Sí. Oye, Chile, la verdad, estamos súper bien, está todo rojo. El día siguiente, Chile, está súper mal, está todo rojo. Como pintado. Sí, pues yo el otro día fui a la casa de la Fran, abrí la puerta del baño y estaba rojo. Está todo rojo. Está todo rojo. Ayúdame. Está todo rojo. Está súper rojo. Vamos con otro. Dos muertos y más de 12.000 personas sin electricidad tras fuertes tormentas en Australia. Australia es como acontecido. Australia es como siempre extremo, ¿no? Hasta las arañas son grandes. Tiene harto desierto. También se producen unos incendios feroces en Australia. Como decía la Fran, es todo gigante. Una araña es de tu porte. Ahí está lleno de murciélagos, sí. Bueno, tiene un clima muy variado, es enorme este país además, precioso. Mira. Saluda a Pipín, saluda a Pipín que nos debe estar viendo desde Australia. ¿De Australia, Pipín? Sí, súper, súper bonito y súper seguro. Ay, Australia. Australia, por lo menos la época que yo fui, te juro que tú podías salir de noche, onda solo, en Melbourne, en la parte del sur y en el norte también. Y nadie te asalta, nadie te asalta. Ni siquiera lo drogadicto. ¿Ah? Yo tengo una amiga que... De hecho, uno asalta a la gente. Uno decía que están como... que hay unos basuracones, unos contenedores para botar las jeringas. Y están ahí pioles y los van a... viven debajo de los puentes, los homeless. ¿Pero por qué acá es como tan... Y van a afeitarlo, hay voluntarios, van a afeitarlo, les llevan ropita, abrigos. ¿Pero por qué acá es como que la gente en esa situación es como agresiva, como que no... Ah, que acá te ha demostrado alguno, quizás son todas las... Bueno, también igual deben ser distintas drogas. Me acuerdo también de... Acá Chicota. De haber ido a la playa. Acá Chicota. Haber vuelto al hotel. Y dejar la mochila y todas las cosas en la playa. Ah, bien, te felicito. Pero Fran, nadie te la roba. Claro, la ocasión hace al ladrón. No, es muy raro cuando sucede algo en Australia. Deja tu billetera aquí. ¿Vamos con otra? Confía en nosotros. Tormenta de nieve complicó movilidad oeste de Estados Unidos. A ver. Una tormenta de nieve. Mi segunda patria. Ah, saludos a mi familia. Yo viví seis meses. Segunda patria. Mi segunda patria. Yo le tengo terror a la nieve y al hielo. Sí, la nieve es heavy, sí. Cuando vivían en la Rayan, que es un cerro, se pone baba. O cuando llovía, yo sabía que al otro día iba a haber como menos cuatro, menos cinco grados y se congelaba el agua. Y tenía que bajar por las curvas, ¿cachai? De la Rayan, de acá, de la cordillera, hasta llegar al patinaje. A TVN. Era tal mi terror, porque patinaba, no había auto que resistiera eso, o sea, y que si te patináis... Y ahora no patináis. ...te desbarrancáis. ¿Y tú patinaste? Ahora me patina, que es distinto. Ah, oye. ¿Sabes qué? Que llegué incluso, algunas veces, que yo sabía que al día siguiente iba a tener ese problema, me iba a un hotel. Al ladito de TVN, ahora andaba una pieza en un hotel y así, porque llegaba el matinal a las seis y media de la mañana, entonces... ¿Pagado por TVN? No, pagado por mí. ¿Qué le importa a TVN que le tenga miedo al hielo y que vivan en la Rayan? No, es que te llame una señora. Ay, si no, no me acordí de eso. No. ¿Qué pasó? Chuta, no puedo pedir una canción porque si no es conocida para la princesa, no se fue. Me acuerdo una anécdota porque hay que... ¿Viste a la Pamela siendo así? Me dijo una señora, me escribió una carta y me dijo que ella había tenido un sueño. ¿Contigo? Sí, que había soñado conmigo y que yo bajaba desde una montaña. ¿Cómo que? ¿Cómo Vicky? Y me... ¿Cómo Vicky? Y me descarrilaba del pavimento, me caía. Me caía... ¿Te morías? Sí. Y me dijo, te estoy llamando para advertirte para que tengas cuidado. Oh, no. Mala onda, porque yo vivía en ese minuto ahí. Por suerte ahora ya no vivo ahí. Oye, te digo algo. A mí una vez, me llamó una señora como un par de meses atrás. Me dice, hola, Pato, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Hoy te duele la guata? A veces me duele la guata. Te quiero decir que te vas a morir. ¡Qué buena! Te juro. Pero te quiero decir que te vas a morir, disfruta tu familia, tu hija. Porque te vas a morir porque me apareciste en un sueño. Y cada vez como me apareciste en un sueño, me pedías que yo te salvara de la muerte. Y te vas a morir, así que yo... ¡Con Vía! ¿Pero te has dado una septicemia? No, me moría, me daban como una cuestión en la guata, así dura, pa, mi hijo, te moría y tenía un infarto y chao. Ay, pero eso es porque se te llenó... Los intestinos se te llenó. No, pero... ¡Uy, las marraquetas calentitas! Oye, estoy contándolo súper personal y usted lo cambia por una marraqueta. Todo el rato. No, encuentro que a mí cuando te dicen esas cosas... ¡Gemi! Me da miedo porque te siembra la duda en el fondo, porque a mí era uno de mis temores que yo tenía escondido. Te dejan un poco paranoico. Claro, entonces que me diga que... El pollo sabía, o sea, el señor X sabía. Sabía, pero me dijo no mequí la cuestión. Pero esquina. Claro, le dije, pero como vos no manejáis a las seis de la mañana. En fin, vamos con otro. Dice, impresionante tormenta. Una intensa granizada golpeó 50.000 hectáreas. Esto fue en cultivos en lobería. Perdón. ¿Ya? Lobería. ¿Tú qué tenía? Que alguien diga, ¿dónde está lobería? Porque en Argentina ya. Oye, yo sé que Argentina se caracteriza por tener unos granizos que incluso han llegado a matar animales. No, me da miedo. De verdad, no es broma. Y de hecho hay una película donde se supone que bajan los granizos y son como piedras. No, son piedras. La del meteorólogo. La del meteorólogo. Un granizo, un tronco. Que muere el perrito. Ahí está, eso es un granizo. Mira, como pelota de gordo. Imagina que llega algo en la cabeza. Eso que llega y es género. O sea, un niño, un chico le puede dejar mal herido. De hecho me acordé de una anécdota, pero antes quiero mostrar. No sé si la cámara alcanza a captar como el vaporcito que se abre la maratilla. A la hora de... Pero podemos echar algo yo solamente esto. Pideando, mira que lindo se ve. Solamente esto. ¿Alcanzas a ver o no? Sí. Esto va acá. Acá. No se alcanza a ver. Pero en la... No, eso. Puntado en tomado. Eso es lo más rico del mundo que está haciendo la cámara. Eso peteando el... Esto se come así en Chile. Eso es lo más rico del mundo. En Chile se come así, miren. Eso es lo más rico del mundo. Así. ¿Sabes de qué me acordé? Cuando estábamos en TVN, se lo hacíamos con Viñuela un programa... ¿Más que dos? Sí. Más que dos. Y en esa época estabas de ultra moda, como el challenge que tenía que ir, tirarte un vaso, un bote de agua en la cabeza. ¿Se acuerdan? Que lo hizo todo el mundo. Oye, fue Kevin. Sí, porque entonces estaba todo preparado para que Viñuela, ese día, hiciera el challenge en pantalla. Y un productor X puso así el balde con agua, pero pusieron mucho hielo. Entonces estábamos ahí todos y de repente llegó el momento y al José le cae el agua, pero era hielo. Eran juguitos de hielo. Ah, Chucha, no, es peligroso. Le rompió la cabeza y empezó a sangrar. En vivo, por eso cuando dice él que los granizos te pueden matar. Sí, matan animales. Esto era en hielo y bueno, tampoco fue para tanto, por suerte, fue un accidente que se podría haber evitado. Un tajito, pero la cabeza sangra. Yo me rompí la cabeza en el... ¿Cómo se llama? La piscina del Tupagüe. Ahí, un móvil una vez y otra gente viene en el día a día. Y el camarero me dice, Pato, tírate a la piscina. Así, a la piscina. ¿Qué bien digo? ¿En la parte honda o en la parte baja? No, tírate acá. Nauto, el camarero. Así se llama, Nauto. ¿El Nauto? El Nauto. Era como... Y yo me tiré un piquero, así. Y me salió como perfecto, pero me tiré en 30 centímetros. Y siento, ¡pá! Y digo, ¿qué hago? Voy a nadar para avisarle a alguien que... Y escucho a la productora cuando va y se le dice, ¡Tiburón, tiburón! Y eso te dijo... ¡Tiburón a la vista! ¡Oh, pañero! ¿Eso te dijo la productora? Pato, ya bien. Qué pesado la productora. La productora dice... Estaba así debajo del agua y dice, ¡Está muerto! Estaba en la inauguración de la temporada de piscina. ¡Está muerto! Se tiran los salvavidas y estoy yo sangrando acá. Y tengo un tajo de acá a acá. ¿Te pusieron punto y todo lo onda? Me llevaron a la mutual, el trabajador, la gusteo, todo en vivo. Y mi mamá viendo la tele en la casa, ¡Está muerto! ¡Oh, papi! Son cosas que pasan en los programas en vivo. Vamos a seguir. Estamos hoy día... Oye, perdón, ¿les puedo mostrar esto? Viene saliendo. ¿Para qué comí eso? Ahora quiero eso. Miren, la casa... Álvaro, ¿cómo te atreves? Ahí está el huevito. Es huevito con tomate. Un clásico. ¿Tomatical? Pero tiene un poquito de mozzarella arriba. O sea, perdón, de queso parmesano arriba. A la hora de once, esto es lo mejor del mundo. Sí, con una dulcecita muy veraniega. No, si hubo... Primero lo sofreí acá, le puse los huevitos, le puse parmesano al horno y listo. Mira, la yemita está para cortarla. ¡Oh! ¡Cabros, vengan para acá! Vamos, vamos, vamos. Hagamos una... Deberíamos, ¿no? Hagamos una... ¿Qué no hacemos, hombre? Sigamos revisando las cosas, los fenómenos climáticos así que nos han llamado la atención. Esto sucedió en Brasil. No, en Uruguay, perdón. Sí, está cerca. En Uruguay. ¿A poco? No, a poco kilómetro de Uruguay en Brasil. Esto fue en Navidad. Un tornado. Un tornado arrasó a mi ciudad. Y a mi jardín primitivo, decía Sumo. ¡Un tornado! ¡Un tornado! ¡Ahí viene! Esto fue en Brasil. Parece una trompa. Es una trompa, sí se llama. Un tornado arrasó a mi ciudad. La parte de abajo se llama trompa. ¿Tú tienes trompa? ¿Cuándo tienes trompa? Eso es raro. Yo una vez un viaje por el oeste de Estados Unidos y pasé por Kansas. En el Chequetóro, en Kansas. Y había... ¡Ay, hay tornado! ¡Ay, siempre! ¿En serio? En muchas épocas de la noche. ¿Te acercaste, Bobby? No, hacia lejos. Pero uno ve cómo sale... ¡Uh! Increíble. Bueno, y acá, no me acuerdo si fue este o el otro tornado, que agarró un niñito de dos años. ¿Acá? ¿A dónde? ¿A en Chile? Lo soltó. Eso lo soñaste. Lo soñaste. Pero pasa. Lo agarró y lo soltó después de huracán. Sí, va a la siguiente noticia. ¿Cómo lo va a agarrar? Pero ¿por qué le voy a mentir? Diría. Ráfaga de viento. Se inventa cosas. Los relámpagos asustan a vecinos de Ribeira. ¿Esa la acabamos de ver? En Salvador. ¿En Salvador? De Bahía. Esta, mira. Ah, esta es otra. Mira. En Salvador, el viento, el poder del viento. Una pregunta, ¿a quién le temen ustedes más con respecto al clima? ¿Qué más le temen? ¿Entre qué? Entre viento, calor, agua, hielo. Al calor por los incendios. ¿Me aterror? No, pues yo. Ah, yo también a los incendios. ¿Cómo que se descontrolan? Es una buena pregunta porque yo he ido a lugares después que ha pasado un huracán. Ya. Y parece que es. Feroz. Heavy. Pero es de energía en boom. O sea, han encontrado gente muerta a veces en la piscina de los vecinos. Claro. Sí. Bueno, nosotros no estamos acostumbrados, pero en Estados Unidos todas las casas. Tienen sótanos para esconderse los huracanes y están en el Caribe en general. O a veces barren con toda la playa. No me molesten, no digan nada. Yo una vez fui a un búnker. A ver, a Francine François. ¿Qué te ponía en bandera? Hola, ya. ¿Habéis el show de Francine François? Ya, pues dices algo. Ya, ya, ya. Te voy a decir algo. Eh, vamos a ir a una pausa. Y al regreso, al regreso cuentas eso que te pasa. No, pero fui a... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Oye, la Fran nos va a leer el tiempo a la vuelta de la pausa provincial. Muy buenas tardes a todos. Les quiero informar el reporte del clima para esta mañana. Tu cuerpo te avisa cuándo hará frío. Entonces, si eres del norte, lo que sabrás ya que la mínima está mal reactado. Borren eso. Yo no estoy acá para quedar como una estúpida que lee el tiempo. ¿Lo arreglaron? Entonces, si eres del norte, lo que sabrás ya es que la mínima será de menos 13 grados y la máxima de 3 grados. Caerán chubascos y granizos. Situación inusual para febrero. Es por eso que como recomendación los invito a evitar las piscinas y las playas. No se depilen porque los pelos los ayudarán a mantener el calor. Consejo. Vaya a comprar ropa para que este invierno, que de nuevo está mal reactado. Ponte tú. De verdad. ¿Y si te ponís lente? Estamos al aire. Estamos al aire, de verdad. ¿Y si te ponís lente? Esto lo tienen que cortar. Consejo. Vayan a comprar ropa de invierno. Porque en esta época está con descuento, como pueden ver. No saliste de vacaciones y estás en Santiago. Bueno, te invito entonces a... Te cuento. Aprende a leer. Entonces, en Santiago, entonces te cuento que es una mala opción. Porque en la región metropolitana caerán los patos asados. A ustedes sí les recomiendo depilarse. Porque la mínima será de 25 grados. Con una máxima que alcanzará los 69 grados. Esto no es efecto del cambio climático. No, no. Es porque yo... De climático. Si no, porque yo estoy acá. Y sé que le genero mucha calentura. En el sur del país está todo bien. Sigue lloviendo y la gente sigue aburrida. Por eso, por favor, les pido que mantengan las ventanas cerradas y se chequen sus casas. Para evitar las goteras. Si es que tienen una, les puede servir para ducharse y ahorrar agua. Esto ha sido el informe del tiempo aquí en Claudia Conversa. ¡Bravo! 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 Parece fácil, pero tiene su cuento. A ver, quería hacerlo con inteligencia artificial. Estamos al aire todavía. Estás al aire. ¡Rellene, rellene! ¡Má! Miren, ¿quién soy? A ver. Estás jugando ¿Quién soy? Quedan 10 minutos. ¿Quién eres? Ya, me falta así. A ver. ¿Quién eres? La Fran. Con los dedos gordos. ¿Quién eres? No se te ve, Trat. ¿Qué es lo que...? Ya, Fran, para. Córtala. No se puede jugar. No se puede corresponder al horario. Oye... Sacar una lengua. Mira, estamos hoy día homenajeando a todos... A Carolina Infante. A todos los meteorólogos. ¿Te inspiraste en ella? En ella para hablar así. Porque ella te da como un ánimo. Felicite muy bien, Fran. Ella lleva muchos años. ¿Tú que la Carolina Infante? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Uno cree que... No quiero comer nada. Y no, porque además ellos tienen que estar con este croma, pero tienen que saber exactamente en qué región, porque la gente lo que tienen que entender es que están con un fondo verde. Claro. Entonces, pero no hay nada de lo que nosotros vemos. Entonces, tienen que saber a qué altura más o menos está el mapa. Exacto. Para saber dónde está el norte, el sur, Concepción, no sé qué, no sé cuánto. Es un oficio. De ese entretenido y leer el tiempo. Súper entretenido. Súper entretenido. Yo también lo encuentro súper entretenido. Súper entretenido. Lo encuentro directivo. ¿Ah, lees el tiempo tú? No, porque yo haría pura al de cera. Ay, leer, leer. ¡Ay, el mismo texto! Ya lees el tiempo. No, no, no. Ya. Improvisación. No lo grites. Ya, improvisación. ¿Qué haces de entero? No, no sé qué hacer. No soy bueno, me impresa. Hablemos de... No, hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa. Hablemos de el tiempo y el pelo. ¿No les pasa que es tema? Tema sensible. Las crepas que le quedan presi. O sea, los climas húmedos. ¡Pum! Pero sí. Pero un pelo precioso. Sí, queda bonito. Laudita Marcelo. Queda bien bonito el pelo. Ahora, Yolanda Montes. ¿Usted también se les encrespa? A mí sí. ¿De todos lados? Yo no tengo. Es que te puedo decir algo. Ya, perdona que me salga un poquito del tema. Tú me dijiste el otro día. ¿Qué te dije? Que en todo... No, mejor no. ¡No! ¿De qué? No, yo nunca te he hablado de esos pelos. ¿Qué eran lisos? No. Yo no lo dije. Eso lo dijo otra persona que ya no está en el programa. ¿Alguien se alisa los pelos? ¿Alguien se alisa el pelo? Alguien dijo, no, que tenía pelos lisos. Pero abajo. No, abajo. Dije que no alisa. Pero es como una barba. Pero, ¿por qué tienes que hablar de esos pelos? Estamos hablando de este pelo, si se te encrespa o no con el clima. Todo lo lleva a eso, pues. Sí, se me encrespa el pelo de la cabeza con la humedad. Sí. De algo que la gente sea una novedad. Claudia. Tengo muchas imágenes en la cabeza. Despierta. ¡Despierta, América! Cuando está nublado. Bien nublado. También se me... ¿Se les echa la yegua? ¿Cómo se dice un buen chileno? Ustedes hay ganas de acostarte. Que no, 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 que me maten. Que me maten. Que me hacen sufrir. También no me gusta levantarme. Es rico si no pudiera, pero no puede uno ya. Sí, pero... Quedarse en camita, viendo tele y comiendo. ¡Oh! Comiendo este pan. Este pan con un pote de mantequilla y está nublado afuera y se escucha la gaviota. ¡Oh, oh, 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 oh! Y escucha la gaviota y te queda ahí como tapadito. Y pasa la gaviota. ¿Te acordáis que yo una vez trabajé en un programa y teníamos la mujer gaviota? ¿Te acordáis? Sí, ¿quién era la mujer gaviota? Una espollo en conserva. Sí, ¿quién era la mujer gaviota? Era una mujer gaviota y no podía hablar. Todo el verano era tú y me no podía hablar. Lo único que hablaba era como gaviota. ¡Hola! ¡Ah! ¿En serio? Sí. ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! Algo me acuerdo de eso. ¿Y quién era la mujer? ¿Quién lo hacía? No, 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 que se nos maten nosotros. ¿Le gusta cuando en la playa amanece nublado y después de almuerzo se despeja? Ah, sí. ¿A mí mejor ir a la playa? Al menos. A mí no me gusta. A mí me gusta el sol. A mí igual. ¿De la mañana? Si estoy de vacaciones, quiero sol. ¿Sol día? Sí. ¿Sabes qué pasa? El sol igual es bonito que cuando está nublado y uno come kujien. No, que el sol cansa. Todo el día sol, 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 pero... El sol cansa. ¿Ah? Como el sol cansa. Todo el día con sol. No es la mañana sol. Día de la noche sol. Y que el sol acá no tiene humedad. Es el estilo de Chile, no hay humedad. Y a mí me pasaba algo que les voy a contar acá, pero... ¿No está el pollo por ahí? Gracias. ¿Lo llamamos? No. Silencio. No le digan nada. El pollo encontró un lugar precioso que se llama Tunquén, que es un lugar así, pero increíble, que significa, ponte tú, no sé qué, el idioma de raza. Como nativo, es como viento... Viento en la playa. Viento, sí, extremo. ¿Cachai? Trompa. Y no me pregunté por qué teníamos tan mala suerte cuando teníamos esa casa, que cada vez que íbamos, había una nube arriba de la casa. ¿No? No, no, no. Porque íbamos bajando, cachai, íbamos como en altura, y así como, oh, mira, estaba allá... Porque uno sale del túnel, en la ruta 68, cachai, el tiro, si está nublado o está bonito. Y salíamos, oh, qué bueno que está bonito, qué rico. Y llegamos, íbamos entrando al condominio en Tunquén, y ahí, la nube en la casa, siempre, siempre, era mi papá. ¡Ah! No, al punto que, o sea, yo ya no entendía nada, le decía al pollo, pero ¿por qué todo está despejado menos la casa nuestra, cachai? Eso nos pasaba cuando estábamos en la teleserie Zapallar. ¡Ah, rayos! Y estábamos en Zapallar, y Zapallar, ahí mismo, nublado todo el día. Y el más intenso, en la playa, el otro lado también, y Zapallar, nublado. Sí, me acuerdo para un 18 de septiembre, que ya habíamos tenido un invierno de esos conyudia acá en Santiago, y todos esperando que llegara el 18 para irnos a la playa, a las nubes y todo. ¡Hola! Acá, precioso, todo el mundo pasando los chanchos, comprando volantines. Y yo, encerrada, muy molesta. Con chimenea. Sí, con chimenea, y los niños, hay que flameaban cuando salían, era tal el viento que era imposible hacer un asado, porque el viento arrasaba con todo porque estaba en un acantilado, en primera línea de la playa, cachai, que bueno, también es así. Por suerte podía estar tranquila con los niños. Es parte de la belleza natural. ¿Cómo se llama esas cosas blancas como medusa? Que es como una gelatina, que la playa está llena. Son lágrimas de ballena. No, que tenéis que hacer pipí. ¿Nunca te han hecho pipí? Ah, cuando te pican. No, vos, no. No, aquí están las fragatas portuguesas. ¿Cuál es la fragata portuguesa? Que es una que parecía a las medusas. ¿Tienen que hacer pipí encima de la gente? O sea, tienen que tener mucho cuidado porque son venenosos. ¿Pero para quién te hacen pipí encima? ¿Te hacen pipí? ¡No, sí! Ya tienes que hacerle pipí. ¿Quién te hace pipí encima? No, si tú la pisas. Sí, claro. Yo estoy muy de lluvia. Pero espérate, ¿quién te hace pipí encima de ti? No, es que dicen que tú la pisas. ¿Viste? Que si tú la pisas, alguien tiene que venir a oír a que todo otro. Para que no te dé alergia. Tiene que venir un tiburón a hacer pipí. Es como el antídoto de la pica de la grata portuguesa. ¿El antídoto va a hacer pipí? ¿En serio? Yo no creo. ¿Sí? No, sí, sí, ¿verdad? ¿Viste? Te lo digo yo que es el casi hijo del profesor Rosa. Pero si te pican la cara, por ejemplo. Tienes que pedirle a alguien que te... Ya, tú ibas a contar una anécdota y yo te la corté porque no fuimos a comercial. Es tu anécdota con Francis Francois. Ah, ya. Es que... Ay, qué tonto. Ya. Es que hablaban de los cambios climáticos. Yo en un programa me mandaron a un búnker. Ya, pero dime. Me mandaron a la pantalla. Hay búnker como en Los Andes. Y bajé al búnker. Puedo entrar al búnker y la cuestión, oye, living, comedor, pieza... Gaulas. ¿Para bailar? Gaulas para bailar. Y yo me decía, quieta, acá. Me decía, te puedes quedar acá a dormir. ¿Y hay búnker en Santiago? No, no me quedé. No, no me quedé. ¿Quién era? ¿Quién era? No, ya, dí. No, no me quedé. Lo que pasa es que si yo había oído... O sea, uno siempre lee... ¿Qué hay búnker? Internacionales. No, en Chile hay. Los multimillonarios que hacen estos búnkers por si pasa alguna catástrofe y ellos tienen donde esconder. Te voy a mostrar la foto. Pero si te creo, no me muestres la foto, no me interesa. No, qué interesado. Igual te la voy a mostrar. No, lo que pasa es que... ¿Qué tiene el micrófono? No está la titidía. ¿En serio? Pero la gente no podemos dejar de servir a nuestro público. Sí. Conquití me preguntó. Entonces, ¿me tomo la atribución? ¿Puedo hacerlo yo? Sí. Sí, por favor. Tómalo, tómalo, tómalo con calma. Ok. Menos así, vamos a leer. Estos son casos reales que nos manda la gente. No crean que inventamos, no. ¡No! Ignacia. Oye, Nachita tiene la foto. No sé dónde... No sé qué hacer con el pelo. Me lo vivo tomando porque este clima me tiene agotada. Ah, ¿y qué hago? Pero espérate, ¿qué clima? ¿Dónde está ella? No lo pise, pero yo supongo que es de acá. Es un problema muy a veces uno. ¿Cuál? Está agotada porque el clima... Están agotados, mirá. Están agotados es súper agotados como un hueco. Como te convido. Hay que achar que te convido a la casa y yo te invito a algo. Las cogillas de dientes. Si te convido, es ya distinto. ¿Qué le decimos, Nacha? ¿Qué hace para mí? No, cómprate buenos productos. No, que se compre un sombrero. Invierte en tu pelo. Un buen sombrero. Sí, o que se lo tome. Algo bonito. Es que es un problema que tenemos malas mujeres. Tengo algo en la boca, perdón. A tu izquierda. Qué joya. Tercera pieza después de la paleta. El canino, detrás del canino. No me atrevo a reír. ¡Ay, qué peor! A ver. A ver. ¿Te la copis? A ver, a ver. Eso te va a ir. A ver. Ahí sí, ahí sí. Ya. Tenía que seguir. Estaba rica. Vamos con otro. Pero la canción, dale una canción. Ah, la canción. Perdón. Perdón, Ignacio, perdón. Voy a traer el pelo suelto. Voy a hacer siempre como quiero. Voy a unir a tener un reto. ¡Voy a unir a tener un reto! ¡Voy a unir a tener un reto! Arrasta tecelo. ¡Vamos, Gloria! Paso por arriba de la mesa. ¡Qué sé! ¡Vamos, Gloria! ¡Vamos por arriba de la mesa! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! Paso por arriba de la mesa. Pazo por arriba de los huevos. Patea, patea a los camarógrafos. ¡Agarra a Chango! ¡Agarra a Chango! ¡Agarra a Chango! ¡Rompe la mesa de dirección! ¡Agarra a Chango! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.